Vive una Navidad mágica con Tectel. Mi nombre es Javier Bautista y en esta Navidad quiero invitarlos para que visiten todas las tiendas de Tectel. Y también visiten nuestro árbol que está ubicado en el Centro Comercial Parque Caracolí. Ven este fin de semana y te esperaremos con una espectacular sorpresa.